La orden del juez, Bale que le pega Y así fue el gol de Gareth Bale con Gales Su selección volvió a marcar un tanto en un mundial luego de 64 años Todo parecería indicar que el triunfo se lo llevaría Estados Unidos Sin embargo una falta dentro del área en el minuto 84 El mismo Gareth Bale terminaría en penal El mismo se encargaría de cobrar Los hinchas estallaron de alegría Esto podría ser sin duda el gol más importante de Gareth Bale en su carrera Y la tabla quedó de esta manera El mismo Gareth Bale El mismo Gareth Bale SIN